Claro que sí. Bueno, lo que no vamos a tardar es en presentar al siguiente artista, pero antes hay que recordar que nos están viendo por el Canal Internacional de Televisión Española, ya lo ha recordado Hueco antes, hay que mandar un saludo desde La Rioja, Tierra Universal, hasta todo Latinoamérica y todo el mundo. Por cierto, señor presidente, que sabemos que mañana empieza una gira por las Américas, que va a Argentina, a Chile, a Perú, pues usted que puede, dele un abrazo a todos esos riojaros que están por allí. Muy bien, pues vamos con el siguiente grupo. Música. Mira, él define su música como soulería. Soulería, bueno. Soulería. ¿Por qué? Porque es una mezcla de soul y de flamenco, y claro, es que el flamenco combina con todo. Él lleva toda su carrera discográfica casi de la mano o en paralelo con el famosísimo y extraordinario grupo Ketama. Ah, ya sé quién es. Pero él siempre, siempre ha querido conservar su estilo. Señoras y señores, ¡Pitingo! Música. Música. Oí que alguien cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, dije yo. Y qué estilo aquel que suelte, pude reconocerte. Música. 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 Música.